El presidente de Estados Unidos, George Bush, defiende los resultados de la guerra contra Irak. Esto y más en México y en el mundo. A 100 días de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, pactado el 21 de agosto, el empresario Alejandro Martí, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado, dijo que la delincuencia es un problema tan arraigado, tan difícil, tan complicado, que no hay soluciones mágicas, pero sostiene su reclamo a las autoridades de que si no pueden, renuncien. El presidente Felipe Calderón propuso al Senado reducir el tamaño de las monedas de 10, 20 y 50 centavos y cambiar el metal con el que se acuñan, pues el que se utiliza en la actualidad tiene un aumento anual de 30%. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, desayunó el martes en privado con integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, encabezada por el panista Diodoro Carrasco, y abordaron temas de la agenda legislativa con el fin de impulsar las iniciativas que el presidente Felipe Calderón ha enviado al Congreso de la Unión. Los crecientes ataques en contra de periodistas, que van desde amenazas por sus teléfonos celulares hasta granadas frente a las redacciones, han abierto un nuevo frente dentro de la guerra contra el narcotráfico que está dañando a la sociedad y al gobierno mexicano, aseguró el diario Washington Post. Como un prólogo de la llegada del presidente Dmitri Medvedev y en una demostración de fuerzas hacia Washington, una flota de buques de guerra rusas ingresó el martes en aguas venezolanas, donde participarán de maniobras navales conjuntas con la Armada de este país, las que el Departamento de Estado advirtió que serán vigiladas de cerca. A menos de dos meses de dejar la Casa Blanca, el presidente George Bush defendió los resultados de las guerras en Irak y Afganistán y agradeció a las tropas estadounidenses el sacrificio de su servicio militar. La policía detuvo a 10 talibanes vinculados con un ataque con ácido que sufrieron 15 jóvenes afganas de la provincia de Kandahar por romper la antigua prohibición del régimen afgano que prohíbe a las mujeres asistir a la escuela. Para HCN informó Beatriz Flores.